Júntame, compárame, disfámame, critícame Habla lo que tú quieras, yo sigo metiendo presión Júntame, compárame, disfámame, critícame Hago lo que yo quiera, no me importa tu vida Ven por mí, por ti, con 12 kilos Mejor te emití cuando lo escribí Obstáculos vi, nunca me rendí La cuenta perdí de los que rompí Me fue dejo, cierre y lloré, bregué, demostré Y una vez me decepcioné, me quillé, me enfoqué, regresé y demostré Y enseñé que nunca perdí la fe Ya, lo sigo haciendo, ganas no me faltan Feliz Sánchez me enseñó que los táculos se saltan Vivo inquieto y tengo la confianza Mi deseo de superación no lo aguanto una balanza Soy el chamaquito que esto ha ido futro No se rindió, mano me dio Lo dividió, la demás venció Un camino de odio y no se dobló A los haters los voy a matar de un infarto Si no me ve la cara es que tengo la frente en alto Esto lo hago por ustedes, por lo que quieren Veme en todos los carteles Con serviceles, con los papeles, los cacameles Dormí en hoteles, gastando cheles A mis fanáticos, lo que son fieles Lo que tengo que enseñar es que si se quiere se puede Esto es pa' ti Si tú el que nunca fue a mí El que cuando me fui de la espalda votó el CD El que no apoyó, que no cae en mí Que empezó criticando a Jay y terminó lambiendo aquí Donde me metí, rompí A tú el que no confió yo se lo advertí En lo que soy hoy me tuve que convertir Pues me cansé de que digan que soy duro y nadie invertí Hablaron, odiaron, criticaron y conspiraron Apotaron todos contra mí pero se guayaron Odiaron, embargas y se equivocaron Mi talento fue la llave que abrió todas las puertas que me cerraron Pero seré rico en lo que me desempeño Si para la ojera estoy luchando por mis sueños De hacerme dueño de un pequeño pedazo del corazón De cada uno de ustedes con cada canción Esto lo hago por el que se acuesta a las dos y pico Esperando que vio suerte el disco Los que me han llevado hasta donde estoy Porque si no fuera por ustedes yo no fuera quien soy Porque no me superé, me inspiré y me interé De llevar al red dominicano a nivel que es Se incrementa cada vez Junto con la gana del que no trae yo de cine en la cara Lo logré Lo logré Úsame, compárame, difámame, critícame Habla lo que tú quieras yo sigo metiendo presión Úsame, compárame, difámame, critícame Yo hago lo que yo quiera no me importa tu intención Esto yo no lo hago por ustedes Haters lo hago por mí Por la decisión que cogí de llevar a mi país Musicalmente a otro nivel Soy ciego, para meter manos no tengo que ver Tengo la voluntad del que no sabe perder Por eso somos los primeros T.Y.S. Alevino Los próximos Wisin y Yandel Morirán de envidia cuando lo logre Muchos, y no va a haber autopsia Formate el vocabulario de mi mente Y de que solamente una palabra O sea, mi pecho no se aprieta Miguel Ganta no conoce un nudo Soy alérgico a la mierda Cada vez que ustedes hablan yo estornudo Achú, pero gracias a tu Que deja tus comentarios en Facebook Positivo en Twitter y demás Páginas de internet Si tú, tú me haces sentir Como que puedo derrumbar mil barreras También deseo que logre tus sueños y tu carrera Cuando me toca rapiar Dejo que mi corazón lo haga por mi Confetiro pa'lante Porque me di cuenta que si estoy con Dios no hay contrincante Muchos se encargan de criticarme Difamame, odiame, tratando de derribarme Pero mi fuerza de voluntad es más grande Y por más que tratan no pueden llegarme Tú que estás a la espera de mis fracasos Que si llegara a pasar te llenaría de gozo Tendrás que soportar verme en la cima riendo Como que sí, porque a mí soy un chiste Rey Moposo Por eso no reposo Y voy atrás de lo que yo quiero sin cansarme Porque esos malos que quieren ser testigos Cuando al fin con la gloria logres casarme Gracias a ti que me jalas Y te tiro una foto conmigo sin tema Que pagas tu boleta pa' verme Que ahora mismo te acabas besando este tema Eres parte importante de mi vida Y mi cuenta te da tal vez Este verso fue escrito con amor pa' ti Pa' dejártelo saber Batalló, no hay comparación metiendo presión Búscame, compárame, difámame, critícame Habla lo que tú quieras Yo sigo metiendo presión Búscame, compárame, difámame, critícame Tú hago lo que yo quiera No me importa tu intención Me gastaron de bloquear Pero no me pueden parar Las veces que he sufrido No te la puedes imaginar Solo Dios sabe de mí Sé que muchos van a sentir Que me aleje de su lado Porque no tenía fe en mí Cuando se quiere se vuelve Sé que no les conviene Pero yo sigo forzando Buscando lo que Dios me tiene Muchos tratan de humillarme De tirarme, de copiarme Pero yo siempre ando con Jesús Y no le tengo para ni al diablo Yo, que lo que A papá Dios diario Nada más le pido vida y salud Es el actitud Gracias por darme esta virtud Me gusta cuando los panes Me dicen te vi por YouTube Y cuando los panes Me piden una foto pa' Facebook Es cierto heavy Porque veo que vale la pena Y sigo en lo mío Con mi mochila de letra llena Haciéndolo de corazón Pa'l que le interese el tema Y si no, tranquilo Joder, vaya con su tema Que yo no me canso Por eso es que no descanso Manso Que algún día la gloria Yo la alcanzo Sin quererte en gran ojo Los haters lo encojono Porque cada vez que me monto En un vilo de cojono Pero que lo que tú dices Te dio mi vida la bendice Dame banda Mip En un ojo no hacete un eclipse Mi música el futuro Me lo predice Yo no me desespero Espero que la nave aterrice Y mango lo mío Lo que me toca Yo no soy boca Y con lo que digo moca Que si tú no tienes valor No vale de nata roca No sé cuándo moriré Yo vivo mi vida loca Pero sin roca Pa' no tener a quemar Y si veo uno que da Uno lo pienso pa' remolcao Que cuando me traicionan Me da pa' jolcao Pero esos son palomos Que no se saben comportar Fuck them ¿Tú crees que es jugando? Mamane Púcame, compárame Disfámame, critícame Habla lo que tú quieras Yo sigo metiendo presión Búscame, compárame Disfámame, critícame Pago lo que yo quiera No me importa tu intención Este es mi sueño No me detengo Yo solamente de mi futuro soy el dueño Este es mi sueño No me detengo No me detengo Yo solamente de mi futuro soy el dueño No tiene sentido Vivir la vida Sin un motivo por el cual trabajar Y echar pa'lante Reza en pis Cirujano nocturno Rap por sentimiento No se diga más Yo, el patallón Caja musical Estudios Ronnie En el beat El peluche Estudios Mentifilms Let's chuvele Búscame, compárame Disfámame, critícame Habla lo que tú quieras Yo sigo metiendo presión Búscame, compárame Disfámame, critícame Pago lo que yo quiera No me importa No me importa Ampl Hernández Pedí dive Me ¡Donde carí